Se ha confirmado la visita del Ministro en relación al tema rentas de la provincia. Nosotros, la verdad, lo único que tenemos para decir es que creemos que no puede avanzarse en ningún tipo de contratación que implique, por un lado, la pérdida de potestad tributaria de la provincia, la violación del secreto fiscal y una licitación que se lleve adelante por el Banco Chubut, que no es quien corresponde, debe hacerlo la provincia a través de los organismos que corresponden, pero no del Banco Chubut, que es un agente financiero ajeno al Poder Ejecutivo. Este fue nuestro planteo, creo que no hay mucho más para agregar, el gobierno no puede avanzar en estos tres puntos y si lo hace, bueno, una vez que esté la licitación veremos cómo vamos a manejarnos en ese sentido.